Hola, hace unos meses con motivo de la publicación del libro me hicieron una entrevista en la radio, en RACU y me preguntaron que cuáles eran mis proyectos futuros y entre ellos comenté que la utilización de producto local y la promoción del producto de cercanía me interesaba mucho y Francesc, un agricultor de Cambrils, me estaba escuchando y me escribió un correo por Facebook comentándome que él era un agricultor que estaba aquí cerquita y que si quería podía ir a grabar como trabajaba y eso es lo que voy a hacer ahora en un rato. Él tiene, la parcela la tiene en esta zona, como veis Cambrils es primera línea de mar y bueno está toda la costa urbanizada pero luego hay pequeñas explotaciones agrícolas y aquí está la cooperativa. Pues fijaos que gracias a que aquí hay pequeñas explotaciones pues el urbanismo no se ha extendido hacia el interior y eso es uno de los motivos por los que creo que siempre que se pueda hay que consumir producto local. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Francesc. Gracias. 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 Como veis toca la recogida de la patata y lo que hace es segar la planta primero y luego con ayuda del tractor la levanta y hay que recoger la mano, después la carga y la lleva a la cooperativa. Otro día os la enseño porque además es muy interesante porque ahora están trabajando para crear una marca propia pues como tiene Prades por ejemplo y bueno la patata que neve es la mejor para la tortilla de patatas así que vamos a preparar una. Esta receta la probé por primera vez en un pueblo de León, Valdebimbre. La verdad es que no tengo muy claro cómo la hacen pero la verdad es que he probado así y ha quedado bien rica. Por aquí hacemos la truitam soup. Bueno concretamente se hace en Uldemulins, un pueblo del interior. Lo que pasa es que es una versión diferente, se suele hacer una tortilla de espinacas y alubias y el guiso es de bacalao. Esta versión es mucho más sencilla. A ver qué os parece. Lo primero que vamos a hacer es pelar cuatro dientes de ajo. Yo como siempre os doy cantidades para cuatro personas pero siempre dependerá del hambre, de si hay primero, de si no lo hay. Bueno ya sabéis. En una cazuela más ancha que larga para que luego os quepa la tortilla ponéis un chorrito de aceite de oliva, incorporáis los ajos, un par de cebollas cortadas en trozos grandes y un par de pimientos verdes también cortados en trozos grandes. Salpimentamos y lo dejamos a fuego medio removiendo de vez en cuando. Mientras vamos a pelar y cortar cuatro tomates maduros. Y cuando la verdura ya esté tierna, nos incorporamos al guiso. Lo removemos bien y lo dejamos a fuego medio entre cinco y diez minutos. Pasado ese tiempo, hacemos un hueco en el centro y añadimos una cucharadita de pimentón. En este caso es dulce. Lo freímos unos segundos y lo mezclamos todo. Añadimos un par de hojas de laurel y lo cubrimos con agua. Y esto en cuanto empiece a burbujear lo dejamos unos diez minutos. Por otro lado vamos a hacer una tortilla de patatas. Como veis esta es la patata de Cambrils que me ha regalado Francesc y lo primero que vamos a hacer es lavarla bien. Una vez limpia la vamos a pelar. Y después la volvemos a pasar por agua. Y ya sabéis que la podéis cortar en láminas finas o en tacos. Yo esta vez para variar voy a cortarla en tacos. Y como siempre la ponemos a freír en abundante aceite de oliva. La salamos. Removemos para distribuir uniformemente la sal. Y lo dejamos a fuego medio. Mientras vamos a picar la cebolla. Ya sabéis que cuando se quiere hacer la tortilla perfecta siempre es mejor freír cada ingrediente por separado. Si pusiéramos calabacín y cebolla, por un lado la patata, por el otro el calabacín y en otro recipiente la cebolla. Pero bueno, si queréis ahorrar tiempo, cuando la patata empiece a estar tierna, añadís la cebolla. Y cuando empiece a transparentar ya lo podéis retirar. Vamos a escurrir el aceite y a dejar enfriar un poquito la patata. Y ahora vamos a batir los huevos. Añadimos un pellizco de sal. Los batimos. No hace falta batirlos mucho. E incorporamos la patata. Lo mezclamos todo bien. Hay quien dice que si se deja 5 minutos la patata absorbe algo de huevo y está mucho más jugosa. Pero esta como va a ir al guiso creo que no hace falta. La volcamos sobre la sartén. Cuando empiece a cuajar le damos la vuelta. Y enseguida la retiramos y la volcamos sobre el guiso. Y esto ya está listo. Si queréis podéis añadir un poquito de perejil fresco recién picado y ya se puede servir. La verdad es que me ha sorprendido lo rica que estaba. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.